Muy buenas cuberas, cuberos y cubitos a un nuevo vídeo de la sección cuboides que no sabías que tenías. En este caso, viene a raíz de esto de un comentario en un vídeo que yo hablaba de conmutadores concretamente aplicados al cubo E334. El suscriptor de Puzzle, de Puzzle 9676, si no recuerdo mal, me decía que ha estado probando conmutadores en un cubo 223. Y tenía una duda. ¿Qué pasa? Que yo no tengo el cubo 223, pero me lo puedo simular. ¿Y cómo me lo he simulado? Pues me he puesto cinta adhesiva por aquí y he hecho los cortes por el centro. De tal manera que estos bloques se quedan fijos. Al estar fijos, yo no puedo mezclar ni siquiera estos de aquí. Se me quedan como bloques aquí de 2x2x1 que equivalen a un bloque de una pieza. Entonces, a la práctica, esto es un cubo ID en estos momentos de 2x2x3 capas. ¿Vale? No se aprecia muy bien. Igual voy a ver si pongo un poquito de cinta para que se vea mejor. Para que veáis que no se pueden modificar estos cubos. No se pega bien. Bueno, si no se pega, pues lo quitaré. No se pega muy bien, la verdad. No, no se pega. Pues bueno, se entiende, ¿vale? El caso que si pegáis una cinta pegando las dos líneas centrales y luego cortáis por aquí por el medio, ¿vale? Por aquí se puede girar, por aquí no se puede girar, ¿vale? Convertís vuestro 4x4, que seguro tenéis en casa, en un 2x2x3 capas. Vale, la pregunta era esta. ¿Vale? Me decía, bueno, es que se me ha dado este caso. Que solo me quedan dos esquinas a falta de intercambiar. Dos esquinas intercambiadas. Esto se puede resolver con un conmutador típico, ¿vale? Claro, esto en teoría es una situación de paridad, ¿vale? Esto equivale a esto en el 2x2. Exactamente lo mismo. Y en esto en un 2x2 se suele considerar una falsa paridad, porque si haces un movimiento de 90, enseguida, 90 o menos 90, te da igual, enseguida se te queda, por ejemplo aquí, ya se te queda una pieza bien y tres mal. Y ahora aquí ya sí que podemos realizar un intercambio de esquinas con un conmutador de 3, ¿vale? Es decir, en este estado el cubo está en un estado de paridad. Según mi teoría de conmutadores, el estado de paridad depende de las rotaciones de las capas, ¿vale? Aquí hay claramente una capa que está desfasada a 90, que es esta. Esta capa, si en vez de estar a 90, estuviera, o sea, en vez de estar en esta posición, estuviera a 90 o menos 90, rompes el estado de paridad del cubo, por lo cual ya puedes resolverlo con conmutadores de tres piezas. ¿Vale? Entonces, con un simple giro como puede ser este, ya podemos aplicar un conmutador de tres, si queremos. A ver, esto es resolverlo por conmutadores, ¿vale? Habrían otras formas. Pero el suscriptor de Puzzle, 9676, me preguntaba concretamente este caso, ¿no? Me quedan solo dos. ¿Esto lo puedo resolver por conmutadores? Sí, pero no así. Tienes que darle un girito, ¿vale? Se te queda todo cubo bien, a falta de una, dos y tres piezas más. Y ahora sí puedes aplicar un conmutador, porque con el conmutador lo que hace es intercambiar tres piezas. Vamos a ello. Por tanto, si repasamos el conmutador típico de subo, giro, bajo, ¿vale? ¿Qué es lo que haría? Pues si yo inicio desde aquí esta pieza, subo, giro, giro, bajo, vienen a buscarme, ¿vale? Esta, la pieza que hay aquí detrás, será el destino donde vaya a parar esta pieza. ¿Vale? Entonces, hay que intercambiar tres piezas. Si yo, por ejemplo, consigo colocar aquí el destino de esta, ¿el destino de esta cuál es? La naranja verde. Naranja verde. El destino estaría bien, pero ¿qué pasaría con la tercera pieza en discordia? Pues que subo, giro, giro, me intercambiaría con esta. ¿Vale? Pero esta está bien, no me interesa. Por tanto, aquí hay algo que no está bien. Es decir, esta posición no sería buena. Busquemos otra. Voy a intercambiar esta, vamos a buscar intercambiar esta. Esta. Esta, ¿cuál es el destino? La roja azul, aquí. Voy a dejarme un poquito. Es esta. Esta, ¿cómo la llevo aquí? Así no. Tiene que ser en vertical. Pero en vertical me sube aquí arriba. Por tanto, esta pieza tampoco parece idónea. Vamos a hacerlo así. Esta pieza, la naranja azul. Vamos a colocar la naranja azul aquí detrás. Tampoco. Porque se me queda aquí arriba. ¿Vale? Intercambiaríamos con esta. A ver, se podría hacer un ciclo de tres. ¿Vale? Como esta no interviene, perfecto. Haríamos dos ciclos. Pero vamos a intentar hacerlo en un solo ciclo. También podemos hacer otra cosa. Si vemos que esta no viene bien, busquemos la otra. ¿Cuál es la otra? El otro giro. ¿Vale? Que vemos que ahora la que está bien es esta. ¿Vale? Entonces, veamos ahora. Esta la colocamos aquí encima. Y veamos el destino de la roja verde. La roja verde tiene que ser esta. ¿Vale? Pues parece que ya estaría bien. Porque esta vendrá aquí, que es la roja verde. Y cuando subo, giro, giro, me intercambiará con esta. ¿Vale? Subo, giro, giro, bajo. Vienen a buscarme. Subo, giro, giro, bajo. Voy al sitio. Y ahora ya sí. Queda el cubo resuelto con un conmutador de tres. Pero hay que buscarlo. Así que, bueno, espero que os haya sido el príncipe de ayuda. Sobre todo al suscriptor que me ha hecho la pregunta. Y nos vemos en otro vídeo. Ya sabéis que tenéis un cubo ID 223 en casa seguro. Si tenéis un 4-4. Simplemente tenéis que ponerle adhesivo, cinta adhesiva a la capa central y cortar por la mitad. Y poco más. Hasta un nuevo vídeo. Un buen like si os ha gustado. Y hasta luego. Adiós.